Buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer en un minuto una litofanía, una litofanía, una imagen en 3D obtenida a partir de una imagen en 2D, tenemos aquí una imagen del monumento de Torrijo, ya lo tenemos cargado lo único que vamos a decir es que vamos a cambiar la resolución, quizás la podemos poner a menos porque la placa, el programa cura da errores, si tiene demasiada definición y prácticamente ya está podemos decidir en esta página que se llama litofanmaker.com, si queremos marco, sin marco, yo sin marco del tirón vamos a tirar STL y se descarga, ya está hecho, digo, ya está generado, ahora hay que hacerlo con cura